California continúa trabajando para ayudar a que nuestras comunidades se recuperen de la serie de tormentas que han afectado al estado durante la semana pasada. Hoy, el gobernador Newsom ha declarado estado de emergencia para acelerar la respuesta y la recuperación de estas tormentas invernales. Esta orden aumenta la capacidad del estado para responder rápidamente al impacto de las tormentas y reforzará la recuperación a largo plazo. Es la última acción de la administración para mantener seguros a los californianos. Durante la última semana, la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador ha estado coordinando la respuesta a estas tormentas en nombre de la administración de Gavin Newsom. Como parte de este trabajo, hemos activado el Centro de Operaciones del Estado para monitorear las condiciones de la tormenta y coordinar la respuesta estatal y asistir a autoridades locales. También estamos coordinando de cerca el trabajo de agencias estatales como Caltrans, la Patrulla de Caminos de California y Calfire. Este último ha ayudado también en la coordinación de remoción de escombros, el retiro de árboles y líneas de electricidad de los caminos. En respuesta a la nevada récord, Caltrans ha dirigido a todos los equipos de trabajo disponibles a las montañas para reabrir carreteras. 1,350 empleados de Caltrans están despejando caminos y carreteras de la zona montañosa. Están trabajando 24 horas al día, los siete días de la semana, en torno de 12 horas. De igual forma, ha desplegado más de 600 máquinas removedoras de nieve en todo el estado. Por su parte, el CHP está monitoreando las condiciones de la carretera y trabajando para mantener seguros a los viajeros. El personal de bomberos y rescate de CalOIS está en contacto con los condados para coordinar los recursos necesarios y ayudar a los afectados por las nevadas y deslaves. El estado concentra los esfuerzos en la protección de la salud de los californianos más vulnerables, quienes se ven afectados de manera desproporcionada por cortes de energía y las tormentas invernales, incluyendo las oficinas de servicios de emergencia del condado para ayudar con necesidades tales como calefacción en refugios y productos básicos. También estamos coordinando con proveedores de servicios de energía para que se restablezca lo más pronto posible el servicio. Y ello incluye el asegurarnos que PG&E trabaje de cerca con centros de ayuda y a todos aquellos con necesidades especiales estableciendo centros comunitarios para brindar recursos como agua, bocadillos, cobijas y estaciones para recargar sus aparatos electrónicos. Destacar además que el Centro Estatal de Operaciones trabaja con PG&E y los condados para facilitar el acceso de los trabajadores a las zonas aéreas más remotas. La administración ha dejado claro a PG&E que los cortes de energía prolongados no son aceptables. Agradecemos a las autoridades locales y estatales por el gran trabajo realizado durante la última semana para mantener seguros a los californianos. Los gobiernos locales están brindando recursos, habilitando refugios, centros para resguardarse de las bajas temperaturas y zonas para recargar baterías a todos los necesitados. Estamos en comunicación con la Asociación de Supermercados de California para asegurarnos que no hay un desabasto en el suministro de alimentos. No olvide que puede llamar al 2-1-1, al 3-1-1 si necesita ayuda o en caso de una emergencia llame al 9-1-1. Finalmente se avecinan algunos días soleados pero no se confíe ya que otra tormenta se registrará la semana siguiente y por ello le recordamos que no viaja a la sierra a menos que sea residente o trabajador esencial. Más lluvia y nieve seguirá complicando las condiciones en los caminos y la labor de quienes siguen trabajando para despejarlos. Haga su parte, aléjese de los caminos afectados por la nevada y manténgase seguro ya que juntos superaremos esas tormentas.